Desde que se anunció la compra de Activision Blizzard por parte de Xbox, los fans de la marca inmediatamente comenzaron con una pregunta relacionada a Call of Duty. ¿Estará en Game Pass? Luego de meses sin una respuesta, ahora por fin sabemos que Black Ops 6 será la primera entrega totalmente nueva de esta serie en estar disponible en el catálogo de este famoso servicio de Xbox. ¡Es un milagro de virados! Además de que supuestamente en estos días llegarán algunas entregas anteriores, comenzando por el tan controvertido Modern Warfare 3 del año pasado. Si bien era de esperarse su inclusión en Game Pass, creemos que esto podría ser contraproducente, ya que pasaría de una de las sagas más vendidas a perder millones e incluso afectar su calidad. Nos guste o no, no hay manera de negar el tremendo mastodonte de ventas que es Call of Duty. Sin importar que una de sus entregas sea decepcionante, sus fans ahí están con la mano en la cartera listos para aventarles sus dólares. De hecho, según estimaciones del sitio estatista, la saga ya generó más de 30 mil millones de dólares a lo largo de sus 21 años de existencia, lo cual ya lo pone como una de las más exitosas de toda la historia de los videojuegos. Precisamente este gran éxito fue uno de los puntos discutidos durante todo el juicio para la compra de Activision Blizzard. PlayStation admitió que era uno de los juegos más vendidos en sus consolas y por eso estaba en contra de la compra. En su momento pensaron que esto significaría que Microsoft inmediatamente haría a estos shooters una franquicia exclusiva de PC y Xbox, poniéndolo en desventaja. Sin embargo, Xbox también sabe la máquina de imprimir de dinero que tiene en sus manos. Desde un principio aseguraron que no le quitarían a la saga su estatus multiplataforma, ya que no les hacía nada de sentido financiero. ¿Cómo te vas a perder las ventas de todas las consolas para concentrarte en solo una? Especialmente tomando en cuenta que su propia consola no es la más vendida. Claro que este éxito del que hablamos es de cuando Activision Blizzard era independiente y vendía sus copias a precio completo tanto en PlayStation como en Xbox. Pero, ¿qué pasará ahora que estará en un servicio de suscripción sin costo adicional? ¡Oh, alguien quiere pensar en los niños, por favor! Xbox Game Pass es uno de los servicios más populares de los videojuegos. Después de todo, con un simple pago ya tienes acceso a cientos de títulos. Incluso algunos llegan desde el día de su estreno al servicio y sin costo adicional. A pesar de todas sus bondades, es cada vez más notorio que afecta a la venta de los juegos. Aunque tanto Xbox como sus fans digan que no, ciertas acciones demuestran lo contrario. Para un ejemplo tenemos los recientes sucesos con Tango Gameworks y Hyper Rush. A pesar de ser un éxito crítico y tener millones de jugadores en Game Pass, esto no se tradujo en ventas, lo que finalmente llevó al cierre de este estudio. Hellblade 2, otro juego que salió directo a Game Pass, también tuvo un desempeño muy poco favorable. Se posicionó en el número 37 de ventas en Steam y en el número 21 de las propias tiendas de Xbox. Muy decepcionante para un juego en el que confiaban tanto. Claro que Call of Duty tendría la ventaja de ser multiplataforma y una franquicia de renombre, por lo que seguramente sus ventas no serán tan desastrosas en general. Aunque ya veremos qué tal le va en Xbox, donde ya formará parte del catálogo de Game Pass Ultimate. Sin embargo, no es lo mismo ganar 70 dólares por cada copia vendida a un porcentaje de la suscripción de los jugadores. Hasta el antiguo CEO de Activision habló varias veces de la imposibilidad de llevar estos shooters militares a Xbox Game Pass, principalmente porque no consideraba rentable el servicio. Claro que ahora la empresa ya está bajo otra manda más. Ahora bien, ¿se han dado cuenta de que desde la introducción de Game Pass han habido muy pocos juegos de estudios de Xbox que realmente rompen el molde? Gears of War apenas prepara su regreso, Halo Infinite ya es odiado por sus fans, Starfield cayó bastante en jugadores y no queremos hablar de Redfall. Es basura. Es basura. Es basura. Para ser un juego de calidad, inevitablemente debes meterle una inversión considerable. Pero, ¿cómo puedes invertir si prácticamente regalas tus juegos nuevos a los suscriptores de Game Pass? ¿De dónde sacas el dinero para hacer nuevas y atrapantes experiencias? Game Pass acaba de subir el precio y ahora tiene un costo de 19.99 dólares. Aunque Xbox no ha revelado exactamente cómo funciona, es de esperarse que no todos estos ingresos se vayan hacia los desarrolladores de un juego en específico. Después de todo, el servicio incluye cientos más. Call of Duty viene de una larga historia de ser campeón de ventas en Xbox, Playstation y hubo un momento que hasta Nintendo siempre vendió muy bien en todas estas consolas y a precio de juego completo. Precisamente por esto es que tenía el capital para hacer sus juegos tan atrapantes, con asombrosas escenas de acción y algunos de los mejores gráficos del momento. Jueguen la trilogía Modern Warfare original o los primeros Black Ops y verán que aún se mantienen muy bien. Pero, ¿qué pasará ahora que solo podría depender de Playstation y PC para mantenerse a flote? ¿Podrán seguir sus grandes espectáculos o tendrán que conformarse con hacer el mínimo debido a la falta de capital? En estos momentos, Call of Duty Black Ops 6 podría ser un punto de inflexión tanto para la saga como para Xbox Game Pass. Por un lado está el cómo recibir al público esta nueva entrega. Después de todo, aún hay fans molestos de que Modern Warfare 3 llegó con una cantidad risible de contenido. ¿Realmente los usuarios estarán dispuestos a darle otra oportunidad a la serie? En cuanto a Xbox Game Pass, ya vimos que causó la subida de precio. Ahora queda ver si la adición de esta franquicia al servicio los ayuda a incrementar el número de suscriptores. Después de todo, actualmente están estancados. Entre 2023 y 2024 solo crecieron 1%, lo cual ya no lo hace tan rentable y es la razón por la que vemos tantos multiplataforma de parte de Xbox Ultimate. ¿Quieren buscar ventas en otros lados porque sus usuarios nada más no compran? Call of Duty Black Ops 6 se ve muy bien, pero también hay que considerar que ya tiene sus años en desarrollo. De hecho, comenzó a hacerse en 2020, cuando la compra de Activision Blizzard aún ni figuraba, por lo menos no públicamente. Así que cabe la posibilidad de que sea uno de los últimos Call of Duty que se hizo con todo el poder de las ventas de sus antecesores y no solo con dinero de Microsoft. Será el siguiente que realmente nos demuestre los efectos de su llegada a Xbox Game Pass desde su lanzamiento. ¿Será otra decepción o una entrega memorable? ¡Suscríbete al canal!